Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir Casi vi que en tranquilidad no me levantan con ta uña no abondir